Este espectacular chalet independiente de 464 metros cuadrados es una obra maestra de diseño y construcción con los mejores acabados. Al entrar en la casa, te sorprenderá su luminosidad y amplitud gracias a su orientación de este a oeste y sus grandes ventanales. Esta propiedad totalmente impecable cuenta con cuatro plantas que ofrecen un amplio espacio para la vida familiar y el entretenimiento de amigos y seres queridos. Gracias por ver el video. La casa cuenta con tres dormitorios, tres baños, un salón comedor de gran tamaño con acceso directo al porche, una moderna cocina con una amplia isla central, un salón multiuso con ventanales junto a la cocina, una bodega de piedra natural y un amplio garaje con capacidad para más de tres coches. El dormitorio principal en suite y uno de los dormitorios secundarios tienen unas vistas al sur que quitan el aliento. La propiedad ha sido muy cuidada y se encuentra en muy buen estado en una zona muy tranquila. Es luminosa, acogedora y una oportunidad única para los más exigentes. Además, la propiedad cuenta con una buhardilla habilitada como salón para dar independencia a los hijos o padres para sus hobbies, estudios, trabajo o reuniones con amigos. Situado en una bonita parcela de 1.386 metros cuadrados con vistas panorámicas espectaculares, esta propiedad se encuentra en una zona tranquila y apacible que te garantizará privacidad y serenidad. Cada detalle ha sido pensado cuidadosamente y la propiedad cuenta con una piscina, zona de barbacoa y multitud de árboles que rodean la propiedad para que puedas disfrutar de la naturaleza. No pierdas la oportunidad de visitar esta fabulosa casa y enamorarte de ella. ¡Te encantará!